Idea clave 2. El proceso de creación de un proyecto audiovisual. Si tienes acceso a Internet en tu clase y o tus alumnos disponen de acceso no solo en el aula, sino también en sus domicilios o en otras dependencias del centro, la opción más sencilla a la hora de crear un proyecto audiovisual es decidirnos por algunas herramientas gratuitas en su versión web. Las herramientas web suelen ser del agrado de alumnos y profesores porque tienen muchas ventajas, como el hecho de ser amigables y de uso sencillo, lo que permite la creación de un tipo de proyecto de estas características con bastante rapidez. Algunas de estas herramientas web, como las que te proponemos en pantalla, vienen acompañadas de aplicaciones didácticas o de actividades y además muchas de ellas presentan ya un recorrido por el proceso de creación a la vez que los alumnos crean el proyecto. La interfaz de muchas incluye un guión gráfico o storyboard que los alumnos pueden llenar con personajes, transiciones, escenas, diálogos, música y otros elementos procedentes de la biblioteca de la propia herramienta web. Los alumnos optimizan así su tiempo porque no necesitan buscar contenido o crearlo y tampoco es necesario citar la fuente, puesto que todo lo ofrece la propia herramienta. Cuando terminan el proceso de creación del proyecto, obtienen un código embed que les permite copiar y pegar en sus propios espacios digitales. Un proyecto audiovisual puede implementarse de muchas maneras. Normalmente pasa por las siguientes fases. Guión gráfico, creación y recopilación de materiales, creación de la historia, edición, producción, visionado, retroalimentación y evaluación. Siempre que sea posible, el docente debe animar a que sean los alumnos los que creen el proyecto con sus propios materiales, ya sean originales o procedentes de una recopilación, y deberán incluir imágenes hechas por ellos, sonidos grabados, clips de vídeo, dibujos, etc. Para comenzar a diseñar un proyecto audiovisual, lo primero que el docente debe hacer es establecer los objetivos del proyecto. Podemos crear proyectos audiovisuales con los alumnos con muy diferentes fines, como por ejemplo, recrear un evento histórico en la actualidad, introducir nuevo vocabulario, nuevas estructuras, nuevos conceptos o contenidos, intercambiar información personal con otros alumnos, reflexionar sobre algo ya aprendido, investigar y analizar inventos, personajes, descubrimientos o cualquier otro tipo de evento, contextualizar un problema de matemáticas, física o cualquier otro concepto complejo de otras áreas. A la hora de realizar un proyecto audiovisual, existen muchas posibilidades a elegir en lo referente a las técnicas y al tipo de producto final a realizar. Los alumnos pueden decantarse por realizar proyectos audiovisuales muy variados y o que impliquen diferentes técnicas, como por ejemplo, animación con plastilina, proyectos en los que los alumnos crean sus propios personajes con plastilina y los animan, stop motion, una serie de escenas que juntas dan la impresión de movimiento a una serie de objetos inanimados, películas de dibujos animados, machinima, un término procedente de la unión de dos términos ingleses, machine y cinema, que se refiere a la creación de animaciones utilizando videojuegos, pases de diapositivas que incluyan imágenes, transiciones, música, fondos, clips de películas o cortos, trailers, anuncios, vídeos musicales, reportajes, noticias, documentales, bitácoras en vídeo o podcasts, películas mudas, como puedes observar, el abanico de posibilidades es interminable. Pero antes de empezar, lo primero será planificar el proyecto. Para ello, los alumnos deberían organizar el guión gráfico. Un guión gráfico o storyboard es el modo en el que los alumnos trazan y ponen en común sus ideas sobre el proyecto audiovisual. Se trata normalmente de un organizador gráfico distribuido en cajas o en fotogramas que los alumnos llenan con detalles de su proyecto audiovisual. Estos detalles podrían ser la música, los personajes, el diálogo, los sonidos, las transiciones en la narración, la iluminación, los efectos especiales, los decorados, etc. Los guiones gráficos fomentan la creatividad y la imaginación y ayudan a enriquecer las ideas de los alumnos a la hora de llevar a cabo un proyecto audiovisual. Además, se pueden utilizar con alumnos de cualquier edad y cualquier nivel y pueden ser muy básicos o guiones gráficos más complejos. A la hora de decidir qué tipo de guión gráfico usar para un proyecto audiovisual y cómo, será necesario tener en cuenta la edad de los alumnos y qué tipo de proyecto audiovisual van a producir, ya que no será lo mismo un guión gráfico para un tráiler, por ejemplo, que para un vídeo musical, que para una animación tipo stop motion. En pantalla, puedes ver dos capturas procedentes de dos guiones gráficos para dos proyectos audiovisuales totalmente diferentes. El guión gráfico de la izquierda corresponde a un proyecto audiovisual de animación con plastilina y es muy básico, pero permite a los alumnos bocetar escenas y añadir notas. Con este guión tan sencillo, el profesor deberá guiar a los alumnos de forma más exhaustiva. El guión gráfico de la derecha es mucho más complejo y puede utilizarse para cualquier tipo de proyecto audiovisual multimedia. Contiene fotogramas que ayudan a los alumnos a pensar sobre el sonido, la voz en off, la trama o la música a utilizar en cada escena de su proyecto. Por supuesto, el resultado final en producción variará considerablemente dependiendo de si se ha utilizado un guión gráfico u otro. Una vez creado el proyecto audiovisual, los alumnos estarán listos para pasar al proceso de edición. Existen numerosos editores gratuitos de vídeo y que permiten añadir efectos especiales, filtros, música, subtítulos, títulos de crédito y un largo etc. El proceso de edición les ayudará a ver sus producciones desde un punto de vista crítico, a pensar sobre ellas y a decidir qué elementos encajarán mejor con su proyecto audiovisual. Algunas herramientas web para la creación y edición de vídeo cuentan simplemente con características básicas de edición, tales como la edición de escenas o personajes. Programas de escritorio como Camtasia, Windows Movie Maker o iMovie tienen unas posibilidades de edición más avanzadas, como por ejemplo, que los alumnos puedan añadir transiciones, subir clips que hayan creado previamente. Pero es necesaria su instalación en los equipos, aunque para usarlos después no tendremos que depender de una conexión a internet, algo que sí es absolutamente necesario si trabajamos con herramientas web. Es tu decisión, dependiendo de tus necesidades y del equipamiento al que tengas acceso, decantarte por un editor web o instalar software en los equipos. Además de la difusión del proyecto audiovisual, la evaluación del mismo será el último paso a seguir en la puesta en marcha de este tipo de iniciativa. Una de las formas más adecuadas para evaluar un proyecto audiovisual será utilizar una matriz de evaluación o rúbrica o también una guía de evaluación del proyecto. Fomentar la evaluación por pares en el aula también es una buena idea como punto y seguido a la puesta en marcha de un proyecto audiovisual. Gracias. Gracias. Gracias.